Música Quiero enseñarte como se ve mi cocina así de vacía Mira ahorita no tiene nada, pero ahorita lo vamos a colgar ahora sí hasta el molcajete De este lado tengo mi panera, pues que siempre está ahí Y este es mi mayor área de trabajo Y luego de este lado tengo mi estufa Este letrerito que me lo acaban de mandar y lo puse ahí, me gustó como se ve De aquel lado está mi fregadero, mi estufa Y un pedacito de área de trabajo que tengo de este lado Así es que acompáñame a decorar mi cocina Y ahora sí a ponerle hasta el molcajete Antes de ponerme a decorar mi cocina Pues le voy a estar dando una limpiadita a las paredes y a las encimeras Y voy a comenzar a darle amor por esta parte de mi cocina Que es acá en el fregadero Y no es que la vaya a decorar mucho, solamente le voy a poner unos toquecitos Pero pues sí voy a poner las cosas que siempre pongo aquí Como mi escurridor de platos Y te cuento que este escurridor de platos lo estuve consiguiendo en una segunda No recuerdo cuánto me costó No sé si 100 pesos o 80 pesos Pero lo estuve encontrando en una segunda Y me encanta, obviamente pues ya se ve viejito Pero me gusta mucho como se ve Y en esta esquinita de mi fregadero voy a estar poniendo esta base Que esta es una tablita que venden en prichos Que tenía como un circulito aquí Para que pusieras, no sé, algún vasito Es como un botanero Entonces yo lo corté y la voy a estar poniendo ahí Ahí está manchada de la agua Y aquí sobre esta tablita voy a estar poniendo lo que es Mi dosificador de jabón y una plantita Y este es el dosificador de jabón que voy a estar usando Este es un vaso de prichos Viene con su popote Pero yo le quito el popote Y le pongo este Pues creo que este es el dosificador Este solamente es el frasco Bueno, le pongo este Que este venía en un En una jabonera En un dosificador para jabón de manos Para el baño Y era así tipo Frasco Entonces yo se lo quité Y le queda muy bien A estos frascos que venden en prichos Entonces cada temporada Pues sacan Frasquitos así con Diferentes siluetas según la temporada He visto de calabaza He visto de Pues de cactus También de limón No recuerdo que otro Otro hay Entonces me gusta comprarlos Y siento que ya le da Pues como que el toque de Según la temporada Y pues en este caso Como va a ser Mespatrio Pues Un cactus Y ya con su Con su dosificador Y queda listo para los trastes Estos Pues a mí me tocó la suerte De encontrarme Este dosificador En un Frasquito Y que le quedara Pues a todos los Vasitos de prichos Pero Estos los puedes pedir Por Amazon Por Mercado Libre Hasta en Chain Temuay Entonces Nada más ponle Dosificador Para jabón Que le quede a los ¿Cómo se llaman Estos frascos? Mazon Yard Entonces Esos le quedan muy bien Y este Va a ir Pues aquí En mi Fregadero Y tiene El jabón Para los trastes Hay nada más Que se ve oscuro Ahí está Bueno No se ve mucho Ahí está Y en un ladito De mi Jabonera De mi Dosificador De los trastes Le voy a estar poniendo Esta macetita Que la planta Es una sábila Una aloe vera Entonces se lo voy a estar Poniendo Aquí Y no se me olvida De regarlo Y así Quedó de este lado Ah También me falta Poner Mi escurridor De cucharas Deja Voy por ahí Y este es Mi escurridor De cucharas Es un elefantito Yo lo compré Hace mucho En Betterware Y ya no los he visto Pero por Amazon Igual lo encuentras Y aquí pongo Escurrir mis cucharas Y por acá sale Lo puedes usar Como maceta Como escurridor De cucharas Pero pues a mí Me gustó aquí Como escurridor De cucharas Y así quedó El lado De mi fregadero Después de haberle puesto Aquí amor A lo que es A lo que es mi fregadero Ahora sí Vámonos A lo que es Esta parte Donde tengo Mi estufa Como toda buena Señora mexicana Pues tengo mugreros En lo que es El horno De la estufa Y vamos a hacer Y vamos a hacer Y vamos a hacer A decorar Este nuevo Artilugio Que tengo aquí Me lo mandó Una cuenta De Instagram Que se llama Magnolia Deco Tiene Para colgar Y pues para que se vea Mi cocina mexicana Le voy a estar Poniendo Este jarrito Por este lado Se lo voy a poner Este que es El zacate Con el que Lavo mi Mi molcajete Entonces se lo voy a poner ¿Dónde se lo pongo? Por acá No Lo voy a cambiar Y este se lo voy a poner Aquí Y también Lo voy a estar Poniendo No quiero que se vea Mucho el Alambrito Con el que Le estoy sosteniendo Pero bueno También voy a estar Poniendo Mi sartén De barro Lo voy a estar Poniendo también Por acá Es que quiero que se vea Como alternadas Las cosas Y Nada más Por decoración Le voy a estar Poniendo Este que es Como un mantelito Un secador Se lo voy a estar Poniendo aquí Pero solamente De decoración Porque Luego Luego me dijeron Mis hijos Y también ustedes De que tuviera cuidado De cuando fuera A Prender la estufa Pues que no se me Fuera a incendiar Aquí ¿Verdad? Porque mira Como queda Que no se me Fuera a incendiar Aquí Pero Es solamente Decoración Y si tengo Precaución De cuando Prendo la estufa De los quemadores De atrás Pues que no me vaya A agarrar Mi trapito Porque aparte Está bien chulo Y bueno De este lado De mi estufa Ya quedó Así Muy chulo Muy chulo Te digo que tenía ¿Verdad? ¿Verdad? Me ha gustado Pues ya no había Había muchísimos En un botadero Y así voy a poner Esta parte De mi estufa La tela de cambaya Pues nada más Es como para decorar Voy a estar poniendo En esta parte Como para los frijoles Para Pues para lo que se te ocurra ¿Verdad? Y lo voy a estar poniendo Igual en esta esquinita Tengo Utensilios de madera Pero creo que Este color Le va bonito También aquí Lo que siempre Tengo en la mano Pues es mi aceitera Que lo pongo Sobre este Es como un platito Aquí venía Un capelo Pero el capelo Se me quebró Entonces me quedó Este platito Y me quedó Muy bien Para poner Mi aceitera Que mi aceitera Es de prichos Entonces aquí la pongo Porque pues siempre Es lo que Lo que más ocupo Y tengo Esta Vasijita Esta cazuelita Y adentro Le pongo Los ajos Y en esta ocasión También la voy a estar poniendo Ahí Sobre mi tablita Y mis aleros Y en esta ocasión Van a ser Los protagonistas Bueno Traen esta Este platito Para poner sobre ellos Los aleros Y los protagonistas De mi decoración Y de este rinconcito Son Estas Es una lele Y un jacinto Creo que se llama jacinto Dime tú Cómo conoces A jacinto Yo lo conozco Como jacinto Y estos son Los protagonistas De este rinconcito De mi cocina Son unos aleros Los dos Tienen sal Y pues Están bien chulos Los compré En el mercado De Mazatlán Mira de hecho Ahí dice Mazatlán Los compré En el mercado De Mazatlán Y están bien chulos Y aparte Son saleritos Grandes Entonces Estos van a ir En esta parte De mi De mi cocina La lele Y a don jacinto Y que chulo Se ve Y que no se nos olvide Poner un posa cucharas Yo voy a estar usando Este platito Que también trae Las florecitas Y lo voy a estar poniendo Aquí Porque pues aquí Es donde cocino Y aquí es donde pongo Mis Mis cucharas Que estoy ocupando Y pues para que no se haga El mugrerito Aquí Y así quedó Este rinconcito Bueno y ya quedó Decorada Esta parte De mi cocina Ya quedó muy chula Y ahora pues vámonos De este otro lado Que es donde está Enfrente de la De mi cocina Déjame llevo estos Haz de cuenta Que no los vimos Así es como Está ahorita De este lado Y es lo que Está enfrente De lo que viene siendo La estufa Por acá tengo Mi micro Y pues mis alacenas Así es que Ahora vámonos A decorar Esta parte De mi cocina Y voy a comenzar Por acá Por mi panera Atrás de mi panera Voy a estar poniendo Estas charolas Que ahorita no las tengo En uso Entonces las voy a estar Poniendo acá atrás Porque aquí Sé que no me van a estorbar Y pues para que no se vea Tan solo ahí atrás Y sobre la panera Voy a estar usando Este cochi Que no sé Para que sea Yo lo he estado usando Para Para usarlo Como de macetas Pero igual Y también Lo puedes usar Como Pues como Salsera Ensaladera Pero yo lo voy a estar Usando De macetas Y lo voy a poner Sobre mi panera Y sobre Mi cochi Voy a estarle poniendo Una macetita Que tengo esta Es una julieta Entonces me la traje Para acá Para ponérsela A mi cochi Y ya cuando la riegue Pues va a caer Aquí sobre el cochi Y no me va a hacer Ningún mojadero Y mira Que precioso Se ve Que coqueto En esta parte Voy a estar poniendo Un jarrito Este jarrito Pero para que le dé altura Voy a poner Esta piedrita Es un mármol Entonces lo voy a poner aquí Y sobre la piedrita Voy a estar poniendo Mi jarrito Que en este jarrito Le voy a poner Mis cucharas De peltre Y este Que es un Como molino Para el chocolate Pero está chiquito Y básicamente Solamente es como De decoración Entonces lo voy a poner aquí Mis cucharas Para que estén ahí A la mano Un globo chiquito Para los huevos Y estas Mini pinzitas Para la Para la verdura También se las voy a estar Poniendo por aquí Y aquí abajo Le voy a poner Lo que viene siendo Mi Cochi bebé De molcajete En este Muelo las especias Mira Hace ratito Estaba moliendo Unos cominos Y aquí Este Lo muelo Y este Lo voy a poner De este lado Y ya te había enseñado Que había comprado Un gallito En la segunda Este gallito Creo que me costó Como 10 pesos 20 pesos No recuerdo Pero no se para Solito Se cae Entonces lo voy a poner De este lado Y aquí Como que Que se sostenga Con las otras Cosas Ahí está Y así quedó Este rinconcito De mi cocina Y ahora sí Ya por último Pues vamos a decorar Lo que es Esta esquina De mi Cocina Que es abajo Donde tengo el micro Y es Como que Mi espacio Favorito De mi cocina Y es lo que Que más me encanta Decorar De aquel rinconcito En esta parte Voy a poner Esta canastita Y dentro De la canasta Dentro de la canasta Voy a poner Mis frascos Este frasco Tiene avena Ya tiene muy poquita Y pues son Como que Las cosas Que más utilizo Este frasco Tiene arroz Y pues también Es lo que más utilizo Así es que Estos Van aquí Y ahora sí Vámonos A mi rinconcito Pongo paradas Mis tablas Bueno esta tabla Es una tabla Grande Entonces no me Cabe muy bien Como que en otro lugar Y ahí lo pongo Ahí la pongo Y también tengo Estas otras Tablas Esta Que ya te he enseñado Que me la regaló Mi hermana Y me la personalizó Entonces Esta la uso Más para Decoración Y como para Los quesitos Y cuando viene Visita Y esta también Me la hizo el esposo En forma de corazón Porque corazona Y voy a estar poniendo Este platón Está Grandecito Entonces lo voy a estar poniendo Porque si tú ves Mi decoración De la cocina Pues va La mayoría Con Con lo capulineado De las De las florecitas Lo voy a poner Por acá atrás Pero si quiero Que se vea Así Y para que me sostenga Mis tablas Y mi platón Voy a estar poniendo Una charola Voy a poner Esta charola Que me hizo el esposo Y yo le estuve poniendo Esta El cafecito De corazona Entonces la voy a estar Poniendo Aquí Y me va Como que También a sostener Estas Estas tablas Y mi Y mi charola De barro Y dentro De mi charola Voy a estar poniendo Mi cochi grande Voy a poner Mi cochi Este es mi Molcajete Y lo voy a poner Dentro de De mi charola Está pesadísimo Muy solo Y ya no se va A estar moviendo Las charolas De atrás O no corren Tanto peligro Estaré usando De decoración Pues mi anafre Mi anafre bebé Lo voy a poner aquí Y quería Ponerle como Alguna Vasijita Así Tipo capulineada Pero no tengo Entonces Le voy a poner Esta maceta Que es una macetita De barro E igual Trae sábila Y la voy a estar Poniendo aquí Sobre mi Mi anafre Y también Le voy a estar Poniendo de decoración Otra Otra chulada Esta muñequita Una lele Una muñequita lele Se la voy a estar Poniendo Aquí Para que se vea Así muy mexicano Y me encanta Como decoren Las lele Y ya Como toquecito Final Voy a estar Usando Mi gochi Como frutero Podría decirse Como frutero Te digo Que lo voy a agarrar Como frutero Porque le voy a estar Poniendo Esta verdura Entonces verdulero Sería verdad Le voy a poner Cebollas Porque blanco Verde y rojo Y Unos tomates Vamos a usar La La verdura De decoración Y el verde Y ahí está El Tricolor Con unos chiles Verde Blanco Y rojo Y así quedó Pues este rinconcito De mi cocina ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya Como último Toquecito Para mi cocina Pues Mi mandil Mi mandil De sirena Esta soy yo La sirena Maltratada Por las olas Y pues este Lo voy a colgar Aquí En lo que es La entrada De mi cocina Y así quedó Mi cocina Espero Y te haya gustado Te hayas entretenido Esta es mi temporada Favorita Después navidad Pero yo Disfruto Muchísima Ahora sí Que ponerle Hasta el molcajete Y pues ya Te la sabes Que no se te olvide Suscribirte Comentar Darle like Corazoncito Y todas Todas estas cosas Que tú ya sabes Y nos vemos Pero bien Pero bien Prontito Así es que Adiós Que no se te olvide